Son tus manos la ternura, tu regazo protección, tus palabras melodían que tranquilizan mi inquieto corazón. Tu mirada que me arrulla, tus besos el amor, grandes alas te sostienen, cual ángel que me brinda su sincero amor. Madre, ángel de mi guardia, dame siempre tu amor y protección, que en mi sueño y pensamiento yo te llevo dulce amor. Son tus ojos la ternura, tus manos mi calor, tu sonrisa y mi alegría, madre, ángel de mi corazón.